Tú no sabes nada No sabes nada del amor Tú no sabes nada Causas daño por mi versión Tu alma está dañada El amor no entra en tu corazón Yo la quería sin condición Y le entregaba mi corazón Le di mi alma Le di mi amor Se fue con otro Sin decir adiós Tú no sabes nada Causas daño por mi versión La línea está atrasada Y tu tiempo se acabó La guitarra Mico Darlene 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De lo que eres No es tu problema Vete de aquí No te interesa Que puedas yo decir Tú no sabes nada Causas daño por diversión Tu alma está dañada Y el amor no entra en tu corazón Digo que tu alma está dañada Hazte a un lado Por favor ¡Gracias!